Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos vamos a hablar de supervivientes y es que José Antonio Avilés ayer le jugó el programa una mala pasada, ayer José Antonio Avilés que además lo veíamos muy emocionado ya que tuvo la defensa de Rocío Flores en el programa justo en el momento en el que José Antonio rompía a llorar muy emocionado de ver que su queridísima Rocío no le había dado la espalda y había salido a defenderle incluso le hizo una defensa muy bonita dijo que era muy importante que él siguiese en el programa justo en ese momento era cuando Jordi le decía que se levantase y que fuese camino a la barca que le iban a dar una sorpresa en menuda sorpresa se llevó José Antonio Avilés que no fue otra sino la ley que fue directamente a la isla donde están todos sus enemigos nada más llegar José Antonio Avilés se puso prácticamente a temblar y a llorar y como un niño pequeño dijo que no quería bajarse de la barca ni quería estar en esa isla la verdad es que nos dejó a todos boquiabiertos porque José Antonio prácticamente estaba acusando allí ya de hacerle sentir muy pero que muy mal y en este caso vimos como José Antonio tuvo que incluso decir que iba a abandonar la isla si lo dejaban en esa vimos a un José Antonio bastante abatido llorando cabit bajo diciendo constantemente que llamasen a su madre y que su madre le contase los motivos de por qué no podía esperar allí y el presentador le insistió que solamente iba a ser durante 48 horas lo que tenía que aguantar pero fue una gran encerrona ya que Jordi además le invitaba a que hiciese de periodista le invitaba que le dijera allí todo lo que había dicho de ella le invitaba a que dijese todo lo que había dicho de Ana María Aldón le invitaba a que le dijese todo lo que pensaba sobre Nino y por supuesto que también le dijese a Hugo y a Ivana que su relación era todo una falsa la verdad que hemos visto como el programa se ha pasado un poquito con él porque además ni tan siquiera él tenía constancia de que iba a ir allí y claro es como decimos lo dejan que en la otra isla esté hablando 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 contando chimes dando vídeos haciendo cosas y luego le dan este golpe que es enfrentarle a él solo a todos sus en este caso enemigos de la isla sabemos que José Antonio por los vídeos que hemos podido ver hoy se ha quedado allí sabemos que está prácticamente hablando con Gilla y que está hablando con los demás incluso está empezando un poco pues a tener rencillas contando todo lo que ha hablado de ellos pero sabemos que José Antonio está deseando que pase estas 48 horas para volver otra vez a su isla ya que ayer incluso dijo que iba a abandonar lo vimos muy mal lo vimos muy nervioso muy tocado y esperemos esta semana poder enterarnos qué es lo que tan mal le ha pasado con Gilla para llegar a ese punto en el que como vimos prácticamente podemos decir que él se vino abajo y nada como siempre ya sabéis que en Tony Channel agradecemos tus comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa gracias por ver el video